Y para nuestra famosa sección de Casado en la Red, tenemos al youtuber estonio Gensugusta. Este chico cuenta con 20 años de edad y 27 mil suscriptores en su canal. Hay muy poca información sobre él, debido a que todos los videos los podemos encontrar en Estonia, solamente no hay ningún video en inglés y tendríamos que traducir los títulos en algún traductor para poder entender qué es lo que nos puede decirnos. Pero sin duda con las meras imágenes podemos ver un poco de la esencia básica de los primeros videos que se subieron a YouTube. Aquellos videos en los que con una cámara podías mostrar un plazo de tu vida y aquí podemos apreciar cómo es tu vida y necesidad. Sin duda es un youtuber de pequeñas dimensiones teniendo en cuenta la cantidad de suscriptores que tienen algunos canales en Europa o en Latinoamérica, pero sin duda pueden mostrarnos un poco de aquellos países que no conocemos o que no son tan populares como otros.